¿Por qué te tienen aquí encerrada? ¿Cómo te llamas? No me toques. No, no, tranquila. Tranquila, que no te vamos a hacer ningún daño. Confía en nosotros, ¿vale? No me toques. Tranquila. Tranquila, que no te vamos a hacer ningún daño. Por favor, no me toques, no. Que no te va a pasar nada, de verdad. ¿Estás bien? Tranquila. 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 No, no. Mario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mario? 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 ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Le dije que no me tocara. Mario. Mario. Mario, por favor. Mario, ¿me oyes? Mario. 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 Mario, ¿me oyes? Mario. 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 Mario.